bueno amigos como están en este momento vamos a instalar en esta parte de arriba en este cajón vamos a instalar lo que es la chapa cilindro bueno de estas chapas cilindros por lo general siempre la hay larga y la hay corta en su empaque trae la chapa trae sus llaves y trae también su aro de donde se hace el hueco para cubrirlo y sus tornillos que nosotros no utilizamos estos entonces aquí tenemos la chapa esta es para doble tapa que es para esta acá trae dos que es para un espacio de tres y ésta sale totalmente acá entonces vamos a hacer su instalación también hay una que es corta que es así que es para una sola etapa listo pues para que sepan muy bien cuando la vayan a comprar e instalar cuál deben de comprar bueno primero que todo debemos sacar nuestro cajón y empezamos a sacar las medidas bueno entonces ahora lo primero que debemos de hacer es tomar la medida a donde va a ir nuestra chapa cilindro y para darnos cuenta que media es es la mitad de todo el parche el parche el parche de la tapa del cajón tenemos 39 la mitad de 39 es 29 y medio entonces marcamos acá 29 y medio y de estos 29 y medio marcamos de arriba del bordo hacia abajo dos centímetros y medio que es el centro de nuestra chapa ola listo entonces siendo así nomás ya tenemos entonces la medida para abrir nuestro hueco para este hueco necesitamos la medida de una broca espada de 7 octavos también hay una que es más delgadita que es de 5 octavos también es dependiendo del grueso de la cabeza del cilindro listo entonces vamos a comenzar entonces ponemos nuestra punta de la broca espada en todo el centro ahora lo hacemos por el lado contrario aquí ya tenemos nuestro huequito y ahora seguimos ya por la parte de encima listo habiendo ya hecho esto procedemos entonces a colocar lo que es nuestra chapa esa se pega de adentro hacia afuera y esta la vamos a pegar con tornillos de pulgada entonces esta se incrusta por dentro podemos ver acá se mete acá y acá ya cogemos y apretamos la ponemos a ras bien centradita y que quede apretada y aquí podemos ver la parte de encima no importa que quede ovalada y todo es mejor porque nos aprieta mejor lo que es la platina de la tapa hueco que es esta ahí queda amarrada listo entonces continuamos a veces el tornillo que trae es muy cortico entonces no amara muy bien que digamos en cambio con esos tornillos de pulgada agarra de lado a lado las dos tablas prácticamente listo ahora la ensayamos si queda bueno o no listo le vamos a poner ahora el taponcito y le damos un medio giro y ya queda amarrada listo ahora la vamos a meter para saber la medida del hueco que va por debajo entonces sabemos que viene a dar y está golpeando en esta parte de acá entonces marcamos más o menos el hueco que debemos de hacer acá ya la tiramos hasta de adentro la ajuste y la subimos y miramos en la parte interna no se si alcanza a observar si vemos muy bien allá la platina ya la sacamos el pasador ya lo sacamos y lo dejamos abierto adentro después de que ya queda abierto adentro hacemos una raya para marcar el cajón desde donde empieza la medida hacia el fondo y ahí cogemos una platina con la cual vamos a marcar que profundidad tiene para saber hasta donde nos vamos entonces continuamos entonces aquí tengo ya la platina ahora la tiro hasta el fondo que me golpee y me amarre y marco por debajo entonces aquí ya marco marco ahí me está pegando marco y con esta marca y acá para allá tengo que hacer la medida del hueco ahora que hago saco el cajón y marcamos la medida de la raya acuerden que pusimos el cajón a tope y hicimos una raya ya está acá y después de la raya hacia adentro marcamos este entonces quiere decir que desde la raya desde la raya uno con esta raya y adentro ya solamente hago una raya y le hago la horma de la cajita por donde va a pasar el pasador para amarrar nuestra puerta nuestro cajón perdón listo ahora vamos a coger nuestro taladro y le vamos a colocar una broca de lámina para avellanar para poder hacer el hueco de la chapa entonces acompáñenme voy a abrir acá voy a picar este cajón de acá y vamos a hacer el hueco se ven ahí no lo podemos hacer muy duro porque la podemos pasar por encima entonces dañamos nuestra tabla listo 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 después de que hacemos eso cogemos un huequito y volcamos el taladro hacia un lado y lo mismo al contrario después de eso ya la cogemos la metemos en uno y hacemos presión y la tiramos para acá acá nos cogemos que nos está absorbando este listo muchachos listo muchachos ahora vamos a poner nuestro cajón y así vamos a ver como nos quedó como nos quedó el trabajo y quedó el diario que es este y quedó perfecto pero bien apretado y ahora miramos el otro de abajo miremos como quedó todo listo amigos es todo por hoy podemos ver el sistema de chapas como es de fácil su sistema entonces te invito a que te animes para que tú también lo hagas en casa Dios te bendiga y muchas gracias que tengas un buen día gracias